¿Qué es la comisión directiva de San Lorenzo? Un título que a San Lorenzo le va a venir muy bien. Yo sé que mi fútbol se va a adaptar rápido. Esperemos que al cuerpo técnico también, que de un momento dé el visto bueno para mi contratación, pues logre llenarlo. San Lorenzo es un equipo que hace dos años quedó campeón. Ahora creo que esas las consignas, principalmente hacer una buena pretemporada para estar bien a partir del próximo campeonato. Sabemos que tenemos que hacer una buena cantidad de puntos para mejorar y tratar de borrar esta mala etapa que tuvimos para que la gente se dé cuenta que Huracán puede estar más arriba. Gracias. Gracias. Gracias.